Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos grabando con Coven. Espero me les guste mucho. Bueno, Alex está de vacaciones. No fue acompañado en esta canción. Mandamos un gran saludo para él. Feliz vacaciones para todos, de verdad. Disfrutenla con mucho cuidado. Bueno, esta canción va dedicada para Yuri de parte de su novio Luis, que hoy, 1 de abril, cumple un mes de novios. Muchas felicidades. También unos amigos de nosotros, Rosely. Un saludo para Toti, para Miguel, para Sergio, Juan, para Dani, Pelos, para Arael, Aarón y Rudy. Un gran saludo. Marco también quiere saludos. Un saludo para Grace, y para Mar, la ciudad de La Cruz y Manajua. Bueno, Marco sí habla. Si no me gusta es este Coven, se llama Chocolata y así yo. Tú, que dulces mi canción, te haces un buen sabor a cada situación. A siempre. ¿Quién podría ser mejor contigo usar el sol? Si es una desminuidad, siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada, tú mismo es tu voz Que tiene mi alma en aquel hada Nuestro amor sabe al chocolate, un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe al chocolate, oh 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 Me amargo Oh 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 Tu, tu inspiración, receta de paz, amor sin conmiso Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada, tú mismo es tu voz Que tiene mi alma en aquel hada Nuestro amor sabe al chocolate, un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe al chocolate, oh 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 Quiero probar uno más Oh 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 Me amargo Nuestro amor sabe al chocolate, un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe al chocolate, oh 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 Gracias, nos vemos Gracias, nos vemos rojitos Gracias.